El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Dignidad anunció a través de un comunicado que sus integrantes tomarán la decisión individual de elegir entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández sin que esto, dicen, los comprometa institucionalmente y aclararon que al ser un acto personal de sus miembros, estos no podrán participar con los símbolos de dignidad en la campaña del candidato que apoya ni integras a su partido. En una decisión tramitada con toda cordialidad y por unanimidad, por unanimidad, el partido Dignidad al cual yo pertenezco tomó la decisión de permitir el voto a conciencia que llamamos en la organización, eso que quiere decir, que los miembros de dignidad de todos los niveles pueden votar por un candidato a la presidencia, por otro candidato a la presidencia o pueden votar en blanco. El senador de dignidad e integrante de la coalición Centro Esperanza, Jorge Robledo, dijo que votará en blanco. En juego y el voto en blanco es un derecho constitucional, es políticamente por completo defensable y respetable, así pues uno sufra maltratos de quienes no comparten el punto de vista, pero bueno, eso es lo que estoy anunciando, votar en blanco en la elección del 19 de junio. Dijo que su decisión es por no estar de acuerdo con ninguno de los programas de gobierno de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.